Hola amigos, en este país, por donde quiera que uno mira, hay una mafia en contra del pueblo dominicano, apadrinada muchas veces por las autoridades que nosotros elegimos y a quienes nosotros les pagamos para que protejan supuestamente nuestros intereses. El sector de los combustibles no se queda atrás. La Nordom 476 es la normativa que establece las características que debe cumplir la gasolina tanto la regular como la premium para que pueda ser comercializada en el país. Dentro de esos parámetros encontramos el contenido de plomo, de azufre y el número de octano u octanaje o RON por sus siglas en inglés. No nos vamos a referir a qué es eso porque es muy técnico y yo la verdad es que no entiendo mucho. Pero lo que sí debemos saber del octanaje es que es un índice que tiene como unidad de medida entre el 0 y el 100, siendo 0 lo peor y 100 lo mejor. Una medida de octanaje mayor aumenta el desempeño del motor del vehículo y asegura el aprovechamiento del combustible. El parámetro mínimo de octanaje establecido por las normas dominicanas para la gasolina regular es de 89 y de la premium es 95. Para que ustedes tengan una idea, en otros países, por ejemplo Brasil, Chile, España, Singapur, Filipinas, el mínimo es de 98. En Dinamarca, Australia, Reino Unido y Suecia es de 99 y en Alemania, Grecia, Italia y Hong Kong es de 100. Aquí de 95. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES contrató a ALBEPET, una empresa de inspección de combustibles y derivados del petróleo, para que realizara una inspección a 965 estaciones de servicios, buques y distribución de gasolina premium y regular en el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y agosto de 2023. En la presentación de los resultados por parte de la empresa y por el Ministerio de Industria y Comercio, se le dijo al país que el octanaje promedio fue de 95 y que estaban dentro de la norma. Y también se le dijo en letricas pequeñas que hubo periodos entre enero y mayo de 2023, por ejemplo, en el que el promedio no llegó a 95. Esto significa que un número importante de negocios no cumple con la normativa y vende gasolina premium que no lo es. ¿Por qué el Ministerio de Industria y Comercio no publicó un listado de esos establecimientos? A veces da la impresión que las instituciones reguladoras en este país están para beneficiar a los regulados y no a la población. Es por ello que el señor Jefte Ventura, de la plataforma Hablando de Vehículos, solicitó, entre otras informaciones, al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, la entrega del informe de inspección realizado por la empresa Alvepet. El Ministerio se negó a entregar esas informaciones y miren aquí la comunicación en la que dice que se va a abstener de entregarlas bajo el alegato de que revelar esa información afectaría intereses económicos de terceros. Ante tal negativa, el señor Jefte Ventura, a través de su abogado Giancarlos Martínez Segura, interpuso una acción constitucional de amparo que fue acogida por el Tribunal Superior Administrativo en fecha 8 de mayo del 2024. En consecuencia, el Tribunal ordenó al Ministerio de Industria y Comercio entregar la información requerida por ser esta de orden público y de interés social. El 26 de junio de este año, es decir, el día de ayer, el Ministerio de Industria y Comercio entregó a los ciudadanos demandantes el estudio con más de 5.000 páginas sobre la calidad de los combustibles de 965 establecimientos. Con el acceso a este estudio, los ciudadanos nos podemos saber cuáles son y dónde están ubicadas las más de 540 estaciones de combustibles que no cumplieron con la calidad mínima de los combustibles requerida por la ley. Este es el tipo de acción que nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacer porque no podemos contar ni esperar que por parte del poder político nos van a proteger. Aquí no hay nadie que nos defienda. Y aquí, en este país, como hay mafia en todos los sectores, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos. Amigos, vamos a esperar que Jean Carlos revise con sus ayudantes el informe y a ver qué nos dicen acerca de cuáles son los negocios que no podemos visitar. Que tengan un feliz día y seguimos.